La justicia ambiental no puede esperar Buenas, buenas viajeros, bienvenidos a la hermosísima, hermosísima ciudad de Oaxaca Oaxaca les gusta divertirse, muy colorido, la gente es muy amable Oaxaca es una de las ciudades más bellas de México ¡Oaxaca! La gentrificación turística se intensifica en Oaxaca Afectando emblemáticos barrios como Jalatlaco, Xochimilco y Zona del Fortín La gentrificación la vivimos Yo desde hace 7 años alquilo un muy pequeño apartamento En el barrio de Xochimilco, en esos 7 años cada vez percibo que domina más y más la lengua inglesa en los transeúntes Y a temprana hora pues oyes que se habla español porque es la gente que pasa rumbo a su trabajo, rumbo a los servicios que ofrece, la gente que barre, la gente que limpia Es una experiencia cotidiana Es eso la gentrificación ¿no? En castellano suena creo muy adornado, muy suavecito Pero para mí pues la gentrificación no es solo el encarecimiento de los precios o el alza de la renta en el centro de Oaxaca Para mí la gentrificación es el despojo, es el colonialismo que ha estado ahí En Oaxaca colectivos salieron a protestar en contra de la llamada gentrificación De pronto llegó la policía estatal Hay un protocolo evidentemente para hacer una detención y una parte principal de esos protocolos es el uso de la fuerza pública Debe ser la última opción en un caso ¿no? Nosotros nos respetamos los derechos humanos de todos y respetamos la libertad de organización, la libertad de protestar, la libertad de manifestación Eso lo tenemos que hacer ¡Derecho Oeste! Denunciamos que el día 27 de enero, después de ejercer su derecho legítimo a la protesta Fueron levantados de manera violenta y detenidos sin orden de aprehensión por... Esto obedece a las nuevas formas de la colonización Abrupta, violenta Y que muchas de nosotras decimos no es que la tierra nos pertenezca, es que somos parte de este ciclo de tierra Ese fin de semana, el gobierno estatal detuvo a 15 defensores de derechos humanos Nosotras compartimos la selva con dos defensoras de la mixtequilla Que también entraron a sus casas y que tuvieron todo un procedimiento totalmente legal En contra de los blancos, en contra de extranjeros, en contra muy racista, ¿no? La lucha racista es repudiable Ahí tenemos el ejemplo de Hitler Aquí el racismo se vive tortuosamente, se vive cotidianamente Pues ha excluido, ha segregado a personas migrantes en la ciudad de Oaxaca precisamente Oaxaca siempre con esta cuestión de la parte cultural, las artesanías, toda esta diversidad que hay de culturas Y también en la parte ambiental, todo esto se ha utilizado mucho por el turismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay un desplazamiento tanto de las actividades como de las viviendas, ¿no? De la gente que habitaba en el centro histórico, entonces ese encarecimiento del suelo El desplazamiento de la población local que antes habitaba el centro histórico Pero en este caso impulsado en gran parte a través del turismo, ¿no? Un barro fundido con oro y jade Pueblos de lluvia Cosmopolonia Más estados Somos italianos De Madrid De Francia Escotland Yo soy de España We're Australian, we're on our honeymoon We've traveled many places Puerto Rico, Costa Rica, Bali Y te abrazan cuando llegas aquí a Puerto Escondido Somos el mood aquí Como Bali, Hawaii, ¿sabes? It's colorful, there's condiments on every meal, the coffee's really good Lots of tacos La naturaleza, el surf It's just a stunning place Ahora estamos en la defensa de Colorado ante una nueva amenaza que es un proyecto que incluiría un centro comercial, un residencial de lujo, son hoteles de más de mil metros cuadrados y tres hoteles de cien habitaciones y una dársena El crecimiento de Puerto Escondido ha sido exponencial en los últimos tres años Viene una super carretera que va a traer cuatro mil autos al día Viene la ampliación del aeropuerto y la infraestructura que tenemos No es suficiente actualmente para la cantidad de personas que ya existimos Y hace dos años yo decía, ¿qué es eso? Yo oía que gentrificación, gentrificación Pero nunca me di a la tarea de como investigar realmente qué es eso, ¿no? Y ahora me doy cuenta, Puerto Escondido está gentrificado ya Ya si tú vas a la punta, ya no ves locales Ves pura gente de afuera Ya todas esas tierras fueron vendidas por la misma gente de aquí Que llegan, te doy tanto por tu terreno Ves ese dinero y dices, pues sí, ¿no? Es un problema grave Y yo pienso que también las autoridades tienen el deber de regular eso O sea, Puerto Escondido ha crecido así Porque nunca creció en orden, creció a como pudo El proyecto en Punta Colorado sigue vigente en desacato A la suspensión definitiva dictada por el juzgado séptimo de distrito ¡Gracias! Gracias por ver el video.